Esta es la cruda confesión de Luis Enrique Palomino de la Cruz, el hombre que ultrajua a una joven de 24 años que sufre de retardo mental. Él contó a la policía cómo llevó a Vanessa a este hostal ubicado en Bellavista, Callao, para mantener relaciones sexuales. Incluso dijo que fue con su consentimiento. Las relaciones que matuviste con ella fueron con su voluntad, porque ella presenta lesiones. No, ella no me dijo que ni nada fue forzado. Yo no le he forzado, yo no le he pegado, yo no, nada. Todo fue mutuo. Aprovechó que sus padres se habían quedado dormidos en una reunión familiar. Según él, no se percató del estado mental de la joven, pues estaba bajo el efecto de las drogas y el alcohol. ¿Es notorio el retardo que tiene? Como le digo, en ese momento, con los efectos del alcohol y estaban también drogados, no pude ver si era retardado o no, porque no aparentaba en ese momento. O sea, como mismo fui para el alcohol, yo vi a una mujer ahí. No vi a una niña especial. Estas son las fotografías que se obtuvieron de las cámaras de seguridad del hotel. Aquí se observa a Palomino de la Cruz ingresando con la joven. Ante estas pruebas, solo atinó a confesar su delito. Estaba jugando ahí en el cuarto y me dio al baño yo. Y ella se salió y le dije, bueno, vamos. Y ella me dijo, sí, vamos. Y me la llevé afuera, salimos, chapé un taxi. Y nada, subimos, fuimos a un hotel, le dije, ¿te dijiste de un hotel? Y me llevó a un hotel. El agresor se encuentra en manos de la Fiscalía de Callao para continuar con las investigaciones. Esperemos que la justicia haga su papel.